Esta casa piden 82, financian con el 10%, tiene piso de baldosa, tienen los ventiladores, aquí tiene la cocina, la cocina, aquí está lavadora, secadora, lavadora, secadora, el laundry, lavadora, secadora, estufa eléctrica, este es un salón, esta es la parte exterior de la casa, este es el garaje, para dos carros, aquí tenemos las piezas, esta es una pieza con su clóset, este es el baño social, y esta es la otra pieza, son dos cuartos, un baño, la financian con el 10%.